es que yo no he visto que lo que a mí que romero ha hecho usted votaría por él bueno yo la veo muy buena está fenomenal está muy maravillosa votante por él pues claro que siento todo el tiempo votaría por a mí caro mero todo el que se dispone hacerle su gestión lo que tiene que hacer su gestión no se debe la valor positiva negativa no hay que valorar positiva votaría por él votaría usted por él y como se en caso de que fuera la elección de mañana porque votarán yo no lo valoro de ninguna forma que no ha hecho nada votaría usted por él en caso de por ninguno yo hace tiempo que no voto en un buen senador votaría por él yo no veo lo que ha hecho cuando empezó dios salami papa eso es todo lo que yo he visto que ha hecho hace 12 años claro usted votaría por él no bueno la gestión yo la veo como bien votaría por él sí malísimo votaría por él no votaría por él no te votaría por él no no voy a votar por él bien estaría interesante votaría usted por él claro que es súper bueno votaría por él no me acaba que no vamos a cambiar usted votaría por él no me encanta me ha hecho un buen trabajo mi gran amigo personal. ¿Votaría usted por él? Sí, claro que sí. Él lo ha hecho bien, yo lo veo bien. ¿Usted votaría por él? Voy a votar por él. ¿Cómo lo valora la gestión? Muy bien. No, yo no lo valoro. ¿Votaría por él? No, yo no lo valoro muy bien. ¿Usted votaría por él? No, nunca. ¿Por qué? Porque no me gusta como gobernante. Bien. ¿Usted votaría por él? No. Bien, pero yo ni lo conozco. ¿Pero usted votaría por él? Yo no lo conozco. ¿Cómo voy a votar? Excelente. Buenísimo. ¿Votaría usted por él? Sí. Muy mala. ¿Usted votaría por él? No, señor. Bien, bien. Mejor que la de Ale. ¿Votaría por él? Mejor que sí. No le voy a decir muy bien cómo la valoro, porque le conozco un poco sobre esa situación. ¿Votaría por él? No estoy seguro. No. No, no. Yo ni lo conozco ese hombre. ¿Votaría usted por él? Sí. Sí. ¿Votaría usted por él? Sí. Sí, pero tiene que darse baño de pueblo, que nos hace falta. Eso es PNB. Pero como la valora, ¿positiva o negativa? Negativa. ¿Votaría usted por él? No. Un ladronazo. ¿Votaría usted por él? Tú re loco. El día de ocho de los estudiantes, de la nueva de Cia Romero, culminará su tercer periodo de este titular de manera seguida. Aún, no el tatuaje de estudiantes, optaría por otro coadrín. No. 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 Gracias por ver el video.